Agradecerle a usted por continuar en nuestra sintonía, tenemos entrevistas. Quiero darle la bienvenida a la concejala Roxana Pérez, que está con nosotros, concejal de la Ciudad de La Paz. Un gusto saludarla desde el estudio. Milton Guzmán, ¿cómo está, concejal? Buenos días, querido Milton. Buenos días a todos y a todas las bolivianas que nos ven a través de las redes y de las pantallas. Es un gusto estar aquí con noticias no tan alentadoras, pero sí con muchísima fuerza y firmes aquí en nuestro piquete de huelga de hambre. Sí, hay muchos temas que preocupan y que están generando que la población paseña vaya a, por supuesto, generar este tipo de reacción. Pero vamos a arrancar con un tema que ha preocupado en las últimas horas. Usted ha denunciado agresiones físicas en la Alcaldía de La Paz. ¿De qué se trata esto? ¿Qué ha pasado, concejala? Milton, lamentablemente el día de ayer despertamos, después de ya unos cuantos días de la huelga de hambre, despertamos con la sorpresa de que el alcalde había convocado a los servidores, a las servidoras públicas a instalarse en las puertas del Palacio Consistorial. Le solicitamos que no ingresen al Palacio Consistorial donde estamos nosotros en nuestra piquete de huelga de hambre, puesto que teníamos temor por nuestra integridad física. Y lamentablemente el señor Arias hizo caso omiso, metió a los servidores públicos y como ustedes pueden ver en las imágenes, hemos sido víctimas de agresiones totalmente cobardes, pero además montoneras en contra de las concejalas, mujeres que estábamos aquí en nuestra huelga de hambre, una acción que por supuesto es constitucional y que no afecta a nadie. Primero empezaron con cánticos humillantes para denigrarnos y finalmente terminaron, como ven, con golpes, patadas, jalones de pelo, pellizcos y a mí me tenían arrinconada, me han incrustado una mesa empujándola en el vientre para poder inmovilizarme. No entiendo cómo una autoridad, la máxima autoridad del municipio de La Paz da ese tipo de instrucciones, pero tampoco entiendo cómo alguien puede reaccionar así tan cobardemente, además entre muchas personas, por un puesto, por un cargo. Yo no sé qué está pasando, nosotras somos tres mujeres que lo que queríamos era un diálogo franco con el alcalde. ¿Qué medidas se van a asumir, concejala? Ya hemos asumido las medidas, el día de ayer se ha presentado una denuncia verbal a través de los testigos que han estado el momento del hecho. Hemos obtenido ya el requerimiento fiscal para la valoración médica y el día de ayer también la doctora de la IDF ha venido y nos ha hecho la respectiva valoración para que el día de hoy podamos formalizar las denuncias penales por violencia de género, pero también por violencia política de género. Todas esas acciones han sido para amedrentarnos y que podamos deponer este piquete pacífico de huelga de hambre en defensa de los derechos de la población poseña, en defensa de los intereses económicos de la población poseña que se están viendo afectados por decisiones dictatoriales, arbitrarias y unilaterales del señor Ángel. Concejala, esta denuncia de violencia política de género va directamente contra el alcalde Iván Arias o contra ese funcionario que la inmoviliza y la está agrediendo? Bueno, va en contra de todos los funcionarios porque si ven hay dos señoras que son las que me patean, me pellizcan y por el otro lado, además de la persona que me tiene arrinconada por el cuello, hay un señor a la izquierda que también me patea y hay hombres que están del otro lado empujando una mesa para también inmovilizarme. Pero no debemos perder de vista que el autor intelectual de estas agresiones es el alcalde. Entonces vamos a interponer, bueno en realidad ya hemos interpuesto la denuncia penal en contra de todas estas personas y pues vamos a seguir hasta obtener una sentencia porque no puede ser que se naturalice este tipo de actos y que se piense que está bien hacer política así. Esto no está bien, esto no es normal y por supuesto vamos a levantar la voz como lo hemos hecho y vamos a defender nuestros derechos en contra de nuestros agresores. Sí, y en declaraciones también haciendo referencia a ratas, no sé si directamente refiriéndose a las concejalas del movimiento al socialismo o a quienes, pero en el discurso del alcalde hacía referencia a este tipo de cosas que realmente molestan y molestan a la población en general por la forma en la cual se está aplicando. No tenemos mucho tiempo pero la esencia de todo esto y la causa de todo esto es un crédito de 175 millones de bolivianos el cual se está adquiriendo o está adquiriendo el municipio paseño y también el impuestazo a la tasa de aseo urbano. ¿Estamos tan mal económicamente en el municipio paseño para solicitar un crédito tan grande, concejala? Lo que pasa es que es un contrasentido. Por un lado se mete la mano al bolsillo a la facilidad y se dispone un impuestazo elevando la tasa de aseo en un 84% porque supuestamente el municipio necesita recursos y por el otro lado el alcalde dispone un endeudamiento del municipio ese mismo que no tiene plata porque ya tiene un déficit de 500 millones de bolivianos, lo sigue endeudando por un crédito de 175 millones de bolivianos que nos va a generar un interés de 95.3 millones de bolivianos que vamos a tener que pagar los paseños y paseñas hasta la gestión 2032, Milton. Eso significa que sus hijos, mis hijos van a tener que pagar esa deuda y que no va a ser ni siquiera el alcalde el que termine de pagar la deuda porque vamos a estar pagando una década esta deuda que ha sido dispuesta con una entidad financiera privada sin el menor análisis de las mejores condiciones que podrían presentar otras instancias financieras pero además, querido Milton, siguiendo esa misma actitud antidemocrática han presentado con dispensación de trámite este crédito en el Consejo Municipal eso quiere decir que nadie conocía los antecedentes de este crédito y por supuesto los documentos que acompañan el mismo y por ende no han podido hacer un análisis tampoco cuenta con un informe de la Comisión Económica yo soy parte de la Comisión Económica y no se cuenta con un informe del mismo esta instancia es para el debate, el análisis técnico, legal y social de todos los trámites que entran al Consejo pero lamentablemente han saltado todos estos procedimientos y con una prisa pero absolutamente observable han dispuesto que este crédito es una emergencia para el municipio de La Paz cuando en realidad contempla 18 proyectos que ya tienen financiamiento puedes creer eso, ya tienen financiamiento porque se ha firmado un contrato el 25 de noviembre de la gestión 2021 a través del cual se garantiza el financiamiento para estos 18 proyectos se establecen muros de contención en áreas donde el municipio no recibe tributos porque han sido inscritas en otra jurisdicción y se determina que se va a aplicar además gran parte de este crédito para arbolización y el embellecimiento de plazas y parques y pues no tenemos nada perdón perdón que la interrumpa ya para ir abordando un poco este tema si ya estos proyectos tienen financiamiento si el municipio está tan endeudado como usted nos ha dado a conocer ¿cuál será el propósito de estos recursos? ¿por qué la insistencia en solicitarlos? el año pasado yo he denunciado que el alcalde y su bancada han aprobado una ley que dispone que el alcalde puede hacer transferencias interpresupuestarias e intrapresupuestarias únicamente con resoluciones ejecutivas es decir, sin que nosotros sepamos y sin que la población sepa para qué entonces sospecho que esta plata la quieren sacar con un préstamo que ya tiene financiamiento pero en realidad lo van a aplicar para otras cosas y podría ser por ejemplo para cubrir la plata que se han gastado en los Pumacataris Consejal, quiero agradecerle por estos minutos vamos a ampliar por supuesto esta información los paseños están atentos a lo que ocurre y más aún tomando en cuenta que como decía usted ya la mano ha ingresado al bolsillo de los paseños al aplicar este impuesto a la tasa de aseo urbano que en los años anteriores no se aplicaba que otras alcaldías no la aplican pero ellos dicen que es una normativa y que debe aplicarse esto sin duda alguna va a traer más repercusiones consejala, muchísimas gracias por estos minutos con Avia Ayala muchísimas gracias a ti por el espacio y vamos a estar informando todo lo que sucede en torno a esta problemática que atenta contra los intereses de la facilidad un abrazo grande y hasta una pronta oportunidad muchísimas gracias ha estado con nosotros Roxana Pérez concejal del gobierno autónomo municipal de La Paz ha anunciado una acción de violencia por política de género contra los funcionarios de la alcaldía municipal de La Paz y también contra el alcalde Iván Arias a raíz de agresiones físicas que sufrieron las concejalas del movimiento al socialismo en la víspera cuando son las 8 de la mañana con 5 minutos nosotros hacemos una pausa en esta primera edición de noticias y en minutos estamos con más para compartir con ustedes aguárdenos